Relatos Paranormales La vida es tan linda, pero a veces por cuestiones de malas decisiones, se torna por decirlo fácilmente horrible. Hoy quiero platicarles algo sumamente extraño y perturbador que me sucedió. Todo esto por tomar decisiones equivocadas y por confiar en quienes pensé eran mis amigos e ignorar a las personas que en verdad me amaban, que era mi familia. Verán, esto pasó en la ciudad de Coatzacoalcos, a donde llegué para trabajar a una empresa de transportes, por lo que en un principio viajé yo y después me llevé a mi familia. En un comienzo todo iba súper bien, ganaba excelente y tenía un buen ambiente laboral, aunque claro, no todo dura para siempre. En ese tiempo llegó un nuevo gerente, ya que el anterior se había pensionado. Un buen hombre, de nombre Luis, era una excelente persona, tanto que nunca tuve problemas en el trabajo, hasta que llegó el nuevo. Él se llamaba Gustavo, un tipo de lo más antipático y creo que la persona más déspota que he conocido. Así que, desde ese momento, mi vida cambió radicalmente. Me empezó a quitar viajes importantes y se los comenzó a dar a sus consentidos. Esto debido a que empezó a meter a su familia y amistades. Por mi parte, empecé a sentir la falta de dinero, pero sentía más angustia por mi familia, ya que a mitad de quincena empezaba la tortura. Que faltaba esto, que no alcanzaba para lo otro, y caramba, era algo que me frustraba. Tanto que fui a ver a don Luis y le platiqué cómo el nuevo gerente manejaba la empresa. Él me contestó, Amigo Germán, ahora es él el que lleva la batuta. Yo no puedo hacer nada, más que pedirle que te considere y sea más benevolente contigo. Efectivamente, don Luis así lo hizo, pero por desgracia, resultó peor. Al tercer día que hablé con don Luis, Gustavo me llamó y me dijo hasta de lo que me iba a morir. Me dejó muy en claro que, desde ese momento, haría lo posible para que yo solito pidiera mi renuncia. Déjenme contarles algo. En ese momento juré que me las pagaría de la peor manera posible. Busqué a un amigo de la línea y le pregunté si conocía a un buen brujo, ya que deseaba que me hiciera un trabajo muy especial. Este tipo, que según era mi amigo, me envió con una señora a las afueras de la ciudad y me dijo que era una excelente curandera y que hacía lo que fuera por dinero. Cegado por la rabia y frustración, me dirigí a ese lugar, sin saber que lo que iba a hacer sería lo peor que podría hacer en mi vida, lo cual no solo me afectaría a mí, sino a toda mi familia. Viajé más o menos una hora hasta llegar a una casita de madera rodeada de una malla ciclónica y púas. Adentro había un perro suelto que se miraba temible y muy desarrollado. Demasiado, diría yo. En cuanto me vio, salió en un brusco frenesí de ladridos sobre mi persona. Aquella cerca de malla y púas era lo único que me separaba de aquel animal de que me hiciera trizas. Empecé a gritar a la persona con la finalidad de que se diera cuenta de que me encontraba afuera, y fue que de un momento a otro salió aquella dama de ropas oscuras y de vejez marcada. Adelante muchacho, puedes pasar. Pero señora, este perro es peligroso, lo podría amarrar o encerrar en lo que yo estoy aquí. Ella se rió y dijo, No tema, que él ya mordió ayer. Además, ya le di permiso de pasar. Este perro entiende todo, así que no tema, no le hará ningún daño. Estaba tan cegado en hacer mi venganza, que tomé valor de quien sabe dónde, para abrir el pequeño portón e ingresar dentro de la propiedad. Este perro enorme solo levantó las pequeñas orejas, al mismo tiempo que agudizó su vista y cuerpo. Pensé que atacaría, pero no, solo se acercó a oler mi pierna. Acto seguido se dio la media vuelta y se retiró a la puerta, lugar exacto en donde estaba esta señora. Ella volvió a sonreír y dijo, Ande, pase, que tenemos negocios que tratar. Por mi parte hice caso a sus indicaciones y avancé hacia ella. Crucé a un lado del perro y entré a aquella casa, que por fuera se miraba vieja y descuidada, aunque al entrar me llené de admiración. Por dentro era todo lo opuesto, estaba muy linda. A decir verdad, tenía buen gusto a aquella señora. Su casa es muy hermosa, señora, le dije sin pensar. Ella dejó de sonreír y me devolvió ese comentario como si fuera una cachetada. Veo que sus padres no le enseñaron modales. Aún acaso no se llega a mirar y a criticar. Apenado miré el piso y le pedí disculpas, a lo que ella me respondió, Mi nombre es Renata, mejor vamos a nuestro asunto, no me gusta perder el tiempo. ¿Qué trabajo es el que quieres? Sencillo, regular o fuerte. ¿O acaso es que muerto el perro se acabó la rabia? Yo la miré asustado y le contesté, No, doña Renata, no quiero liquidar a nadie. Solo quiero respeto e igualdad para todos en el trabajo. La señora sencillamente echó a reír de forma borlona. ¿Acaso crees que llegaste con el mago de la lámpara mágica y se arreglará todo como por arte de magia? Tú sabes que el mundo se maneja de una manera cruel e indiferente para los débiles. Solo los fuertes son los que logran ser grandes en verdad. No puedes andar por la vida sin darle su merecido a aquellos que no son buenos contigo. Los que se burlan, los que saben que estás mal y les importa un carajo tu vida y la vida de los tuyos. La vida es cruel y debes hacer lo necesario para salir adelante. En silencio, escuchaba a aquella mujer. En el fondo sabía que tenía razón. Sin levantar la mirada, sentí de nuevo el odio que por miedo se me había quitado del corazón. Pero ahora, con las palabras de aquella dama, resurgieron como dos brazas ardientes por el calor de mi coraje. Tienes razón, doña Renata. Él debe pagar porque no es buena persona. Me ha dejado con hambre y sin paz en mi familia. Eso es algo criminal. Quiero venganza, doña Renata. Quiero que tenga su merecido. Aquella mujer me observó sonriente. Se había salido con la suya y me tenía en sus manos. Luego argumentó unas palabras que en el fondo de mi corazón las sentí sin compasión. Pues bien, haremos que se arrepienta hasta de lo que todavía no ha realizado. Ven, acompáñame a la otra habitación. Ahí tengo lo necesario para empezar el trabajo. Empezamos a caminar hasta que llegamos a una habitación completamente oscura. La abrió y solo vi penumbra. No obstante, al entrar en ella, se encendieron por sí solas unas velas. Algo muy curioso, ya que no había nadie más ahí como para que las encendieran. En aquellos instantes, sentí la necesidad de regresar, pero ella me detuvo diciendo que no tuviera miedo, que estaba protegida en ese momento por él. Acto seguido señaló hacia la pared de enfrente, lugar en donde se encontraba una estatua grande de un demonio con cuernos y cientos de velas encendidas. Pude haberme negado y salir de ahí sin importar lo que aquella señora dijera de mí. Pero mi orgullo no me dejó. Yo nunca había sido un cobarde y no iba a empezar en ese momento. Me explicó que el diablo no es malo, que él nos deja hacer lo que queramos y que si deseábamos, nos haría un regalo maravilloso. En realidad, yo no quería los regalos del demonio ni mucho menos servirle. Tampoco me interesaba saber si era bueno o malo. Yo lo que deseaba con el alma era que ese hombre pagara todo lo que me había hecho. Deseaba que sufriera él y por consiguiente, su familia. En verdad, estaba envenenado. Era ojo por ojo. Mire señora, en realidad lo que quiero es que le haga daño a un tipo que me ha hecho y me está haciendo la vía de cuadritos. Si voy a perder mi trabajo, también quiero que pierda algo importante para él. Deseo que sufra que llore lágrimas de sangre, que se revuelca en su dolor y finalmente quiero que desaparezca de este mundo. La señora me miró detenidamente y dijo, hombres como tú hacen que la vida sea muy divertida y a él le gusta. Haré tu deseo realidad porque veo que involucras más que un deseo carnal. Esto viene del alma, de tu alma negra. Solo requiero una foto de él y su familia. Debes de elegir a la persona que sufrirá junto con él. Yo le dije, usted elija por mí. No mijito, este es tu deseo, no el mío. Así que tú escoge. Yo llevaba una foto de la familia de este tipo. La saqué de mi ropa y la observé una vez más. En ese momento dudé. Sabía que me estaba metiendo en algo muy serio, en algo que tal vez, o muy seguro, tendría que pagar muy caro. Pero mi razón se volvió a nublar al recordar a aquel tipo y de la manera de cómo me había tratado la última vez. Aquel hombre no sintió pena por mí y mucho menos por mi familia. Así que yo, ¿por qué tendría que tener alguna consideración? Le entregué la foto a doña Renata y le dije, destruya a su esposa. Recuerdo esas palabras como si fueran tablazos en mi espalda y en mi mente. ¿Cómo podré imaginar lo que llegaron mis acciones tan funestas? La mujer sonrió. Más bien, se carcajeó de una manera malévola. Parecía que lo disfrutaba y mucho. Se llevó la foto hacia donde estaba la imagen del diablo e hizo varias oraciones que no entendí. Después sacó una navaja con cacha oscura y me pidió la mano. Se la extendí, a lo que rápidamente la tomó para hacer un corte rápido en mi piel. Salió abundante sangre, la cual cayó en la fotografía y en varios objetos más que esta mujer había puesto. Con terror miré como la imagen de aquella mujer poco a poco se iba marchitando hasta desaparecer por completo de la foto. Después fue el turno de mi jefe. Ambos desaparecieron de aquella fotografía, pero lo horrible fue que ambos fueron marchitándose de a poco. Sus rostros, Dios mío, sus rostros parecían sufrir un dolor impensable. Me alejé de donde estaba puesta la fotografía y la mujer pareció adivinar que ya me había arrepentido de lo que estaba haciendo. Así que entre risas dijo ya no hay marcha atrás ni arrepentimiento ni piedad que valga ni para ti ni para ellos. El trabajo se ha consumado. Tal cual miraste en la foto, así ellos se van a ir consumiendo. Desearán no haber nacido ni haberte conocido. Estás contento. Esa pregunta me despertó de mis pensamientos y fue que la pudo observar muy bien. Aquella bruja se había convertido en un tipo de demonio. Su forma física había cambiado. Parecía uno con una enorme joroba. El miedo me hizo retroceder solo para salir corriendo de ese lugar. Pero al correr hacia la puerta me encontré con ese enorme perro que parecía estar esperándome para destrozarme. Espera, me habló doña Renata. Ya pasó lo peor. Solo me resta decirte que el cobro no es dinero. Dime, camionero, ¿a quién amas más en tu vida? Bueno, ella es el pago. Ahora lárgate. Sentí que todo me daba vueltas. A mi mente llegó la imagen de mi hija. Pareciera que hubiera buscado en mi mente y en mi corazón a la persona a quien más amo en la vida. Caí de rodillas pidiéndole que nada de aquello se hiciera realidad. Pero muy claro lo dijo la bruja. No hay piedad ni para ellos ni para mí. Ella se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad de aquella casa. Mientras que yo me levanté como pude para continuar mi camino, no sin antes mirar en mis cercanías para no encontrarme con el perro, al cual ya no vi por ninguna parte. Salí como rayo de aquel lugar y me fui a casa. Cuando llegué, me encontré con la sorpresa de que mi niña estaba ardiendo en calentura. Mi esposa me decía que la niña se hallaba bien, cuando de pronto empezó a temblar y a darle convulsiones. Quise resolverlo llevándola al médico, pero sabía muy en el fondo que nadie podría ayudarla. Para la noche, mi hija había empeorado y los médicos esperaban lo peor. A otro día, recuerdo que salí del hospital desesperado para avisarle a mi jefe de lo sucedido y de la posibilidad de mi ausencia. Sin embargo, al llegar, me llevé una horrible sorpresa. En el trabajo me dijeron que se había puesto muy mal y que se fue a su casa, pero que en el trayecto le comunicaron que su esposa, de igual manera, había tenido problemas de salud. El punto era que los dos estaban graves y a punto de perder la vida. Mi corazón parecía reventar del miedo que tenía, de saber que yo era el único responsable de toda aquella tragedia y que ya el diablo me estaba cobrando la deuda. No tenía otro camino más que el único que debí seguir desde un principio, Dios. Corrí a la iglesia más cercana para pedir por aquellos a quienes había dañado, pero parecía que nada podía ya hacer en ese momento. Supe que Dios no me ayudaría, aunque también lo curioso fue que dentro de aquella capilla no había nadie. Estaba oscura y un ambiente de horror la gobernaba, como si Dios me hubiera quitado su luz. Salí corriendo de ahí y fui a casa. Entré y salí con algo entre mis manos. Después me fui a la casa de Doña Renata. Al llegar, el perro ya me estaba esperando, ladrando con mucha más fuerza que la vez anterior. Parecía tener un demonio dentro. De la casa salió aquella mujer riendo borlona y me dijo, ¿Crees que con el arma que traes podrás arreglar algo? No, muchachito, ya nada tiene solución. Te podrías en vida pensando en lo que desataste aquí en esta maldita tierra. Pero si de verdad tienes valor, entra, te espero adentro, solo que no puedo ayudarte con mi mascota. Posteriormente volvió a ingresar a su hogar. Observando al perro, me di cuenta que no era uno normal, parecía un perro salido del infierno. Saqué mi pistola y la apunté directamente a la cabeza que la tenía más grande que la mía. Parecía que había reventado una calabaza. Cayó al piso dando jadeos de una manera desesperada. Al ver que ya no podía pararse, me adentré al patio y caminé lo más rápido que pude hacia la puerta de aquel maldito lugar. No había llegado a la entrada cuando furiosos ladridos me advirtieron que ese perro no había muerto y que iba por mí para aniquilarme. Ya no me pregunté nada, en ese momento todo podía pasar y lo creía todo. Entré rápido a la casa cerrando con seguro. El perro luchaba por entrar, ya en el interior me enfrenté con aquella mujer. Jamás te dije que pagaría con la vida de mi hija. No preguntaste muchachito cuál era el precio por pagar, solo te dije que era muy alto. Me tienes a mí, así que deja en paz a mi hija. Saqué de 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 mi arma y apuntándole le dije no me importa ya nada maldita bruja, quita ese trabajo o aquí te quedas. ¿Acaso eres tonto? No tienes idea a lo que te estás enfrentando. Está claro que si sangras debes poder morir maldita. Ahora veremos si eres inmortal. Aquella mujer trató de correr hacia mí para quitarme el arma, pero en el último momento disparé dando de lleno en su rostro por lo que cayó hacia atrás llenando el suelo de líquido rojo. A pesar del disparo aquella bruja se movía de forma escalofriante. Era increíble que siguiera con vida. Por tal motivo me acerqué y descargué el arma en ella hasta estar completamente seguro que había ido al infierno. Destrocé las imágenes del diablo y el altar que ahí había. Después miré la foto de aquella familia a la cual les desea la muerte. La foto de mi jefe y su esposa se veían normales. Al parecer al haber fallecido aquella bruja hizo que el trabajo también terminara lo que me llevó a pensar que mi niña de igual manera se había salvado. Salí de aquella casa no sin antes prenderle fuego ya nada me importaba. Cuando llegué al hospital a toda prisa fui a donde habían dejado a mi esposa y a mi niña con la esperanza de que todo se hubiera arreglado pero me encontré con una noticia terrible mi esposa mirándome con despecho me dijo ¿por qué tuviste que dañar a esas personas? por eso mi niña murió doña renata vino y me dijo todo lo que habías hecho en su casa después de que ella se fue nuestra hija murió tú fuiste el culpable jamás te voy a perdonar lárgate no hubo poder que hiciera que me escuchara no me dejó llegar a casa jamás ni mucho menos al sepelio de la niña vengo a verla todos los días al cementerio mi jefe y su esposa se recuperaron por lo menos ellos vivieron aunque con el tiempo a él le tocó pagar por su forma de ser y a mí ya me falta poco tiempo para irme a pagar al infierno el alcohol mata poco a poco esta es mi historia espero sirva para que no se dejen llevar por el odio la venganza simplemente no es opción historia escrita y adaptada por nuestro amigo Tom Aguilar para relatos paranormales no olviden suscribirse y activar la campanita así como compartir el contenido con sus amigos por acá en pantalla les dejo otros videos más de igual manera si tiene algún detalle con la brujería encontrarán el contacto de Diego comentario fijado y también recuerden que ya estamos en Spotify así como en Amazon Music el relatoso amigo Antonio cuídense mucho la escuchamos pronto